¡Hey tal amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo. ¡Vengan! Oigan, pues el día de hoy estoy muy emocionado, me ando arreglando, porque les traigo un vídeo muy bueno, como vieron en el título y en la miniatura. Hoy es día de viaje familiar, así es. Anda mi hermana y mi sobrina de Guadalajara, las Jalisquillas andan aquí en Sonora, entonces nos vamos a ir a la playa, a San Carlos. Así que, quédense porque este fin de semana va a estar muy bueno. ¡Venga! Ella ya está lista. Y mi corazón, mi princesa, ya está lista. ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos! Qué rápido llegamos a Bicam, en el pueblo yaqui. Uno de los pueblos yaquis. Pertenecientes a la etnia yaqui. De las artesanías que hacen aquí, mira, hasta el Baby Yoda ya. Alcancías. Del Boca Abierta. Ah, miren. Ahí está la boca, la nariz. Del Boca Abierta. Del Boca Abierta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos aquí, en el hotel, donde nos vamos a estar quedando en estos próximos días. Ahorita les documento más. Ya llegamos al cuarto. Ya llegamos al cuarto. Amigos, pues ya vamos a la alberca. Ya comimos. Una disculpa. Una disculpa inmensa porque no les grabé en la comida. Con las tostaditas de ceviche y así. Y ahorita vamos a la alberca. Seguimos con más. Oigan, pues ya estamos aquí en el área de albercas. Estamos disfrutando de... De esta tarde maravillosa aquí en San Carlos. En el mar la vida es más sabrosa, amigos. Y aquí mi sobrinita. Con mi mamá. Felices de la vida. Salud. Sí. Comiendo. Oigan, por cierto. Estamos a punto de presenciar el mejor atardecer del mundo aquí en San Carlos, Sonora, México. Según la revista National Geographic. Que dijo que aquí era uno de los lugares con el mejor atardecer del mundo. Todas estas son las dunas, famosas dunas de la playa, los algodones, aquí en San Carlos. Ahorita les muestro el atardecer. Vean, amigos. Qué bella postal. Se ocultó atrás de las nubes. Todavía no. No es el atardecer. O sea, le falta. Pero ya, ahí mero. Pero vean nomás. Bello. Amigos, pues seguimos aquí en el área de las albercas. Ya oscureció. Espero que hayan disfrutado del atardecer tan chingón que estuvo. Y bueno, pues aquí seguimos. Ahorita me voy a ir a bañar. Para dar una cenada más al rato. Hace sueño ahora porque fue el día del viaje. Y bueno, nos vemos más al rato. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos al día 2 aquí en las vacaciones por San Carlos. Y bueno, ya estamos listos para irnos a pegar un buen desayuno. Y pues bueno, este día también va a estar lleno de aventuras. Así que quédense porque se va a poner bueno. Bueno amigos, pues ya vamos aquí a punto de desayunar. Allá está la familia ya desayunando. Y ahorita nos vemos. Bueno y empezamos con la fruta. El cafecito. Los pancakes. Vamos a ver qué más. Ella feliz. Ella feliz. Ella feliz aquí. Bueno amiguitos. Ya venimos aquí. Listos. Al día de alberca. Así que bueno. A disfrutar. Y ahorita le seguimos. Cabe recalcar. Este. Que como pueden apreciar. Está. Haciendo mucho viento. Entonces. Ahorita para la fecha que estamos. Que es junio. Mediados de junio. Está el clima. Muy a gusto. Las instalaciones están. Súper bien. Está corriendo mucho viento. Solecito fuerte. Sí. Pero. No está. De muerte de calor. O sea. Está haciendo viento. Entonces. Está muy a gusto. Chequen la vista. Sí. Una cervecita amigos. Una cervecita. Y vean nomás. Y vean nomás. Lo de la niña. Mi hermana. Mi mamá. Y el hotel. Solo. Qué agusticidades. Amigos. Amigos. Pues seguimos disfrutando. De esta bella tarde. Aquí en San Carlos. Ahora se nos puso. Así. Nubladito. Vean qué rico. Aquí seguimos. En este viaje. De. Relax. Y de. Desintoxicación. De la ciudad. Ay amigos. Pues ya después de. Un buen rato. Pasar el rato. Con la familia. De. De estar a gusto. Ya me di. Otra cambiada. La décima del día. Y ya vamos. Para el segundo atardecer. Aquí en San Carlos. O sea. El segundo día. El segundo atardecer. Es espectacular. Ahorita les muestro las lunas. Y. Y vean la belleza. Aquí empiezan las dunas. Las famosas dunas de. Los algodones. Vean. Súper famosas aquí. En playa. Los algodones. Y allá. El atardecer. Que ya. Ahí viene. Y aquí venimos. Aquí venimos. El atardecer. Mi madre. Mi papá. Mi hermana. Mi sobrina. Ya está. Ya dispuestos. A disfrutar. El atardecer. El atardecer. Allá. Y ahora vamos de espaldas. Acá. Todas esas. Carpas. O espacios. Los rentan. Para que pases el día. Y allá está el hotel. El famoso. Teta Cagüey. Oigan amigos. Pues bueno. Ya nos vamos a ir. De aquí. Ya salimos. Estábamos haciendo maletas y todo. Ahorita vamos a ir para el mirador. Que es donde les voy a grabar. Este. Entonces. Esperen. La mejor vista. Según National Geographic. En el mirador. Venga. Venga. Miren amigos. Aquí ya llegamos. Estas son las inmediaciones. Y desde acá. Toco estacionar el carro. Y allá está el océano. Y allá está el mirador. Que es a donde ahorita vamos a ir. Caminando. Por esta callecita. Hasta allá. Ahorita les muestro lo demás. Miren amiguitos. Aquí está el horario. Estacionamiento. Horario. Del mirador escénico. Y aquí ya vamos a lo que es el mirador. Y aquí ya vamos a ir. Allá. Allá. En el océano. Allá. Bueno. Cabe destacar. Que este mirador. Lo remodelaron hace unos años. Y ya quedó así. Super mega turístico. Miren. Allá está la playa. Aquí empiezan los miradores. Y allá. Y así. Y aquí. Hay como. Venta de. Artículos típicos. Camisetas. Este. Llaveros. Comida. Que dicen San Carlos. Y así. Vean. Me voy a acercar para acá. Para que vean. Un poco de la vista. Mira. Ese es el. El cerro del Tetacawi. Muy famoso aquí. Y acá son las vistas. Las playas. Piedras pintas. Está atrás de. De este cerro. Y allá. El océano. Vean. Hay baños. Y venta de todo tipo de artículos. Ahorita. Les sigo grabando. Miren. Y les pueden tomar un video con drone de 100 pesos. Para que documenten aquí. Y todo esto es la explanada. Es la explanada aquí del mirador. Con sus banquitas. Corre un viento riquísimo. Y también pueden encontrar este tipo de. Delfines. De esculturas. Miren. Y ahí dice un poco de la información. De estos bellos delfines. Y están por todos lados. Vean. Vean el detalle. Aquí. En el mirador. Y allá al final. Pues está el océano. Y ahorita vamos a llegar allá. Miren. Otra de las vistas. Vean nomás la hermosura. Del desierto. Combinado con el mar. Y aquí voy caminando. Hacia la vista. Vamos a bajar esto. Y aquí está. Y aquí está. Miren. Miren. De las mejores vistas. Vamos a bajar esto. ¡Suscríbete! 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 Espero que les haya gustado muchísimo Me despido pero no sin antes decirles Y recordarles para que se suscriban Comenten, compartan Y le den like a este hermoso video Para que más gente pueda llegar Y tenerlo y verlo Así que yo soy Jorge Carlos Y nos vemos hasta la próxima